Pumas buscaría fichar a Joyita de Colombia para el Apertura 2024. Necaxa también lo quiere. Los Pumas de la UNAM continuarían analizando los posibles movimientos que tendrían para el próximo torneo de Liga MX. Los Pumas de la UNAM continúan con su pretemporada de cara al torneo Apertura 2024 de la Liga MX, en donde esperan ser grandes protagonistas y firmar una buena actuación, que los lleve a sumar los resultados esperados y ahora sí, poder conquistar la octava estrella. ¿Qué tanto se les ha negado? Como en cada mercado de fichajes, se vislumbran cambios en la plantilla universitaria, pues de momento son cuatro las bajas confirmadas, pero se espera que también haya una serie de incorporaciones, con el firme objetivo de poder tener un equipo competitivo. Pumas buscaría fichar a Joya Colombiana. De acuerdo con la información del periodista Alexis Rodríguez, el cuadro de la UNAM ya habría preguntado por Juan José Ramírez, un futbolista colombiano que ha llamado mucho la atención de distintos equipos, incluyendo a los felinos y al Necaxa aquí en la Liga MX. La joyita colombiana sería buscado por al menos siete equipos, entre los que destacan los dos clubes mexicanos. Cuatro equipos de Colombia también buscarían hacerse de sus servicios y uno de Brasil, por lo que un posible fichaje para los felinos o rayos parece que no será nada sencillo. Juan José Ramírez es un volante ofensivo, que de acuerdo a la fuente señalada, cuenta con buen pie, dinámica y asistidor. El futbolista colombiano actualmente milita con el Orzomarzo SC, que es un equipo perteneciente a la segunda división de Colombia. ¿Cuál es el valor de Juan José Ramírez? El juvenil de apenas 22 años de edad, es considerado una de las grandes promesas del fútbol colombiano. Su valor dentro del mercado es de 75 mil euros, de acuerdo al portal especializado Transfermarkt. Una de las grandes ventajas que tendría el futbolista, sería que concluye contrato con su equipo en diciembre de 2024, por lo que ya podría incluso negociar con el club que más le convenga. De momento, tanto Pumas como Necaxa únicamente habrían preguntado por el juvenil, pero no se reporta ninguna oferta o charlas avanzadas, por lo que habrá que esperar las próximas semanas, para ver cómo se va desarrollando este posible fichaje.